Alfredo Perdiguero, muy buenas tardes. Vamos a ver, ¿cuál es la reacción vuestra cuando se están soltando a criminales como estos que estamos viendo, que os ha costado mucho detener y que ahora están saliendo libres? ¿Cuál es vuestra reacción? Yo hablo con compañeros de la Udico estos días atrás y es indignación porque han empleado muchas horas y muchos meses de investigación para tener a esta gentuza y al final ven que no vale nada el trabajo nuestro una vez más. Y más, Isabel, cuando llegan y dicen los expertos en este tipo de hechos de que antes de un mes van a volver a caer y a delinquir. Antes de un mes te están avisando que van a volver a hacerlo. Policialmente nosotros no podemos hacer nada más de lo que hacemos, es decir, tampoco podemos ir detrás del tío que sabemos que va a picar porque evidentemente nos puede denunciar y al final es... Pero vamos a ver, hay una cosa que no entiendo. Hay un mandato también constitucional de prevenir los delitos. Sabemos que alguien que va objetivamente a volver a delinquir, la policía está atada de pies y manos de seguirle, pero si tiene obligación de prevenir los delitos. Hay una medida de seguridad recogida en el Código Penal y que hemos instado a que los jueces nos digan. Si los jueces nos autorizasen hacer ese seguimiento, yo creo que digo que evitaríamos muchas posteriores violaciones, que por desgracia esperemos que no sean, pero que los expertos en este tipo de hechos dicen que va a pasar. Y antes de un mes avísanos, ¿qué es que nos dicen dentro de unos años? Para que nosotros pudiésemos hacer lo que tú bien dices, es decir, simplemente ir detrás de ellos... Prevención de los delitos, no solamente cuando se han consumado. Pero hay una reforma del Código Penal en 2010 que no se puede aplicar con carácter retroactivo, estamos en lo de siempre de la libertad vigilada para violadores y para este tipo de sujetos. Y estamos siempre igual, que son condenados por el Código Penal anterior, insisto, no se puede aplicar esa ley de esta víctima. Montse, ¿cómo se concilia eso si esto es ni 2010 ni nada? La Constitución dice que hay que proteger, que hay que proteger, no, no, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la labor de proteger a los ciudadanos. A mí me indigna mucho porque no es de este año, con la doctrina que se ha echado para atrás, sino año atrás, año atrás, siempre hemos pedido una reforma del Código Penal para el siglo XXI, XXII o XXIII. Tenemos un Código Penal obsoleto. Y siempre los políticos, tanto estos como los anteriores, articulan de que en caliente no se puede hacer. Y en frío luego tampoco se hace. Y vemos que se corre para según qué tipo de delitos, el caso, por ejemplo, de la señora Hormigos, que con el vídeo famoso tal, se corrió para modificar esa articulación y de paso modificar a algunos otros. Y estos, que son sangrantes, que afectan a todos los españoles, nadie, nadie, digo, ni estos, ni los anteriores, hacen nada. ¿Pero y por qué no? Yo no tengo ni idea. O sea, yo digo, llevo muchos años de policía y no tengo ni idea por qué no se hace, cuando afecta a todos los españoles. Hay un sistema, vamos a ver, es decir, es que esto puede gustar o no gustar, igual que el tema de la famosa doctrina Parot, pero es que, claro, las leyes, el Estado de Derecho y una sociedad democrática tienen este tipo de cosas. Es decir, hay un sistema de garantías, mismo que el tema de la no retroactividad de las leyes, porque si hubiera retroactividad de las leyes, pues encauzábamos a Rodrigo Díaz de Vivar, por citar un ejemplo. Yo creo que lo que debe hacer la sociedad civil, incluso vosotros, como policía, es indicar al poder público, al poder político constituido, en un momento determinado, lo que hay que hacer. Ahora mismo se intenta, desde el Ministerio del Interior, hacer unos cambios, y has visto la zapatista que se ha organizado. Es decir, a los efectos de que no se pueda, que son lógicas, que no se pueda acosar, digamos, a las instituciones democráticas. Y has visto el debate que va a haber. Va a salir adelante. Si sale, si sale, porque el partido en el gobierno tiene mayoría absoluta, si no, no. Pero, ¿sabes que se puede hacer? Entonces, eso es lo que quiero decir, que vosotros, que tenéis la... Y es un caso, y en eso estoy de acuerdo, en este tipo de casos es donde el poder público tiene que manifestarse. No tiene que manifestarse si hago puente o no hago puente. Mira, Graciela... Pero este es un asunto capital. Sí, sí, pero, perdona, Interior solo admitió hace tres días que no puede aplicar la libertad vigilada a estos violadores porque es una reforma del Código Penal posterior a 2010 y han sido condenados por 1973. Entonces, yo quiero saber, ¿hay que esperar a que vuelvan a violar para ver a estos señores entre rejas? Pero yo me anticipo a eso. ¿Por qué no corren una medida urgente y una modificación del Código Penal urgente ahora? O sea, han tenido muchos años para hacerlo. ¿No la pueden aplicar? Tanto unos, otros. Claro, claro, por eso digo, la retroactividad no puede ser, pero que no pase desde ya. ¿Qué quiero decir? Sí, que mañana vuelve uno y tampoco le podemos el día de mañana y nos lamentaremos cuando salga. Pero lo pedimos año pasado. Dice Graciano, yo personalmente he pedido puntualmente al Ministerio Interior, a este y al anterior y al anterior y al final lo que hace muchas veces es sancionarme por pedir lo que pido o por decir lo que digo, como lo digo, que a lo mejor no son las formas, pero que evidentemente es sangrante porque nos perjudica en primera instancia a los policías después de meses de investigación y al ciudadano que es el que haces. Porque ahora tenemos otra. Ahora la víctima es doble vez victimizada. Es decir, en su momento, por lo que pasó, posteriormente en el juicio y ahora después tiene que asumir y ver a la señora en la calle día tras día, porque claro, somos solidarios los ciudadanos y decimos tener cuidado que vive ahí. ¿Y ahora qué hace esta señora? Como muchas de las víctimas que se han cambiado de pueblo o de ciudad por no ver al señor... No, más Alfredo. Una pregunta, vamos a ver. Ayer hablábamos con la presidenta de una asociación de mujeres violadas en Valladolid. Hay mujeres violadas que han pedido protección porque han declarado en juicios sus violadores están saliendo a la calle prematuramente y están aterradas. Es que no... Es que están aterrorizadas. ¿Cómo no van a estarlo? Y nos dicen que no han tenido ni siquiera respuesta por parte de la administración. La policía no está dando protección a las mujeres que han declarado en los juicios contra sus violadores. Claro, pero hay que dejar claro a la audiencia que nosotros lo haríamos. Nosotros lo haríamos. Pero el problema es que un... Iba a decir una barbaridad de un individuo este de esta calaña. Si dice que este policía le está siguiendo sin tener que seguirle es un acoso y un delito contra el señor. Pero proteger a las víctimas. Digo proteger a las víctimas. Si a ti te han violado y tú has ido a un juicio y el violador va a coger y va a tomar una represalia lo hemos visto no sé si va a pasar o no Dios no lo quiera pero puede pasar y sobre todo ellas tienen miedo. ¿Cómo no se les da protección a las víctimas? No, pero a ver que la policía... ¿Cómo se suelta alguien que no está reinsertado? ¿Cómo se suelta alguien que no está preparado? Pero vamos a ver que teniendo las cosas claras aquí estamos en un espacio democrático eso ha sido la progresía que se ha negado se ha negado sistemáticamente al cumplimiento hay un sistema legal y a la cadena perpetua revisable pero si Rubalcaba se negaba a la cadena perpetua revisable en el mes de septiembre de este año iros al Congreso no, no, no eso es volver a épocas pretécticas yo quería yo quería solo una cosa recordaré siempre quiero que no se olvide que ese señor ese asesino está en la calle gracias a la colaboración inestimable del presunto magistrado López Guerra dicho esto López Guerra López Guerra dicho esto yo creo que secretario de Estado en la tapa de Zapatero que lo mandaron a a Estrasburgo fue al tribunal con el encargo de soltar etarras que no se olvide la gente que esto no es un fiscal un juez despistado que de repente ha soltado a un asesino a muchos no, no, no el señor López Guerra ha ayudado a ello y yo se lo agradezco en segundo lugar si no hubiéramos hecho esa chapuza nadie estaría en estos momentos fuera en segundo lugar se está creando una situación muy peligrosa yo no estoy del todo de acuerdo con Alfredo al cual aprecio y admiro creo y de hecho estoy seguro de que se harán ciertas acciones preventivas tanto para proteger a ciertas víctimas como para seguir discretamente a violadores no sé si a cierto o no pero se está creando una situación muy peligrosa porque el hecho por ejemplo de que como esto es un tema de la ETA porque no nos engañemos muchos fiscales ni siquiera están instando Alfredo la revisión de la liquidación de las penas para ver si hay fraude o no hay fraude ni siquiera están cuestionando el que violadores y asesinos se les vuelva a calcular porque se hizo mal o porque hubo fraude sus condenas para que salgan mes igual un mes después o dos años después ¿por qué? porque si se lo hicieran habría que hacérselo también a los miembros de la ETA y eso no se puede consentir porque estamos en otra historia de pacificación y se está creando una situación muy peligrosa porque y yo soy abogado y soy contrario absolutamente pero el Estado es el monopolio legítimo de la violencia si renuncia por conveniencias políticas o lo que sea si renuncia a proteger a los ciudadanos incluyendo personas que ya han sido objeto de violaciones y de intentos de asesinato puede pasar cualquier cosa en la calle y el día que pase yo además de rechazarla recordaré al señor López Guerra